Hola a todos, soy Kevin y este es G Music Estéreo Lo sé gente, lo sé, he estado desaparecido del canal por casi dos meses Pero es que en serio, la universidad no me deja descansar tranquilo Aunque eso es lo de menos ahora Porque esta semana nuestras queridas One Pixel sacaron un nuevo music video ¡Al fin! Después de varios meses Así que el día de hoy lo vamos a ver ¡Shalalala! es el nombre de este tema Cuyo sencillo digital se lanzó el 12 de abril Pero el music video fue revelado apenas el 25 de octubre Hace unos días Así que sin nada más que decir Comencemos Quiero aclarar que la canción ya la he escuchado con la salida del sencillo digital Pero el video no lo he visto Si sé Que tan bueno es el tema Así que prácticamente vamos a mirar a detalle el video ¡Ah! ¡Qué hermosas son! La banderita La banderita Cabe decir que la canción me gusta No es la mejor de todas las canciones Pero es una de las canciones Más pasables, disfrutables que hay por lo menos este año Bueno no es como que hayan salido muchas canciones en el año Pero Y al parecer todo es en un set Y los niños ¡Uy! Ese coro es muy hermoso Te transmite paz Es suavecito Prefiero este tipo de canciones Que esas hiperbailables Que suele sacar OnePixel Están jugando con los niños Las tres y quiénes más No sé No reconozco quiénes serán Aparte del staff supongo No creo que sea alguien muy importante ¡Ah! ¿Y escuchas el instrumental? ¿Lo escuchan? Es muy bonito ¡Ay! Amigo de mi vida ¡Qué hermosa eres! Lo que no me gusta es que Al parecer no están enfocando lo suficiente a las chicas Sino más que nada a las acciones que están haciendo ¿No? Como Apoyando en Una especie de Obra de teatro De los niños ¡Qué miedo! Un payaso Algún sentido tendrá relacionado con Con la canción ¿No? Todo lo que estamos viendo ahorita ¡Ay! Pero qué suavecita canción Creo que me gustaría más que Que enfoquen a las chicas Son demasiado lindas Queremos verlas Escriban en los comentarios Que queremos ver Más enfocado Los rostros de las chicas Tan lindas Pero el video es creativo No he visto un video parecido En otros grupos Así que por lo menos Tiene Ese plus De Creatividad Porque ¡Uy! Ahí están Nuestras chicas Caracho ¡Qué hermosas! Ayakita Ami de mi vida Y Nanami ¡Qué lindas! ¡Uy! ¡Qué bonito! Baila mi Ami Bonita Perdonen Perdonen Soy fanboy de Ami Lo saben Ustedes lo saben Sí Sí me gusta Van a decir que a mí me gusta todo Pero Es que son ellas Son ellas Bravo Un análisis rapidito Me hubiese gustado Que enfoquen un poco más A las chicas Sí Pero como les dije Es un poco creativo Que Ver ese Tipo de videos La canción Es hermosa Es muy bonita Tal vez no comparable A algunos Hiper clásicos Del grupo Que a la mayoría Nos gusta Pero Sí mantiene Ese estándar de calidad Bonito del grupo ¿No? Como les digo Prefiero Este tipo de temas Un poco más suaves Que los hipermovidos Hiperpop Que suelen sacar Buen tema Buen tema Disfrutable Así que Bravo Y bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden que si les gustó Le dan like Revisen el contenido del canal Y suscríbanse Por favor Que este canal Que este canal está hecho Para toda esa gente Buena onda Que le gusta la música japonesa Me estoy demorando En subir contenido Pero Lo estoy haciendo Y voy a seguir subiendo Contenido Sobre música japonesa Así que tienen que Suscribirse Les prometo Que va a haber más Ahora Síguenos en Facebook Y a mí En mis redes sociales Los links Están en la descripción Del video Yo soy Kevin Y hasta la próxima Chao Y sí Sé que debo Muchas video reacciones De todo este tiempo Desaparecido Pero estos días Me estoy poniendo al día Ahora me voy A mi fiestecita De Halloween ¡Gracias!